Sí, toda la vida acá en el barrio, correcto, sí, sí, sí. Sí, en estos últimos tiempos, la verdad que hay mucho la inseguridad en este pasaje, toda esta zona que es muy complicada y bueno, nosotros lo que necesitaríamos es una alarma, algo que proteger, aparte de ellos, mis vecinos son gente ya grande, yo también tenía a mi papá que eran ancianos y bueno, han sufrido muchas veces estos vándalos, robos y demás. Estamos a menos de 100 metros de la Rivadavia. Estamos correctamente, estamos a menos de 100 metros de Rivadavia y bueno, esto es algo que no es irregular y tampoco, bueno, no es sorprendente, pero nos alarma a nosotros como vecinos. Bueno, yo vine ahora a ver, a solidarizarme con mis vecinos, los conozco de muchos años y bueno, es lamentable esto, es lamentable.